Llega la Navidad, un año más y alguien con su trabajo la va a hacer funcionar Esto aquí, esto allá, todo bajo control en Oriflame hay elfos Son un ser especial que ponen todo a punto para la Navidad Creo que Oriflame tiene elfos, si los hay, si los hay, tiene elfos Creo que Oriflame tiene elfos, si los hay, si los hay, tiene elfos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!